Hola que tal amigos en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la dirección de entrega en FedEx Lo primero que tienen que hacer es colocar su tracking ID o su número de tracking Lo pecan aquí y le van a dar aquí donde dice track Una vez le den a track les va a aparecer la información acerca de su pedido Una vez le salga esa información lo que van a hacer será darle aquí donde dice mirar los detalles completos Y una vez le den allí les va a aparecer nuevamente algo similar a la pantalla anterior Pero aquí podremos ver que hay un nuevo botón le vamos a dar a ese botón y nos va a aparecer tres opciones De estas tres opciones le vamos a dar aquí donde dice hold allocation y le vamos a dar allí Ven nos preguntará que si nos gustaría añadir esta dirección a nuestro perfil Le vamos a dar a que esta opción a la que le dimos aquí sirve para aguantar o digamos retener el paquete o el pedido en la dirección en la que se encuentra actualmente Bien una vez le hayamos dicho que no queremos añadir esa dirección Pues tendremos que añadir nuevamente la dirección original del paquete a donde se dirigía el paquete Bien colocamos toda esa dirección el número y el correo y bien luego le vamos a continuar Luego que le demos a continuar nos va a aparecer diferentes puntos de FedEx donde tenemos que elegir un punto para que esa sea nuestra nueva dirección de entrega De esa manera podríamos cambiar la dirección de entrega Lo que vamos a hacer vamos a suponer que tú elegiste una dirección más alejada de tu zona Pues aquí puedes buscar la dirección o la sucursal de FedEx más cercana a ti para que la puedas colocar Eliges una y bueno aquí ya esto sería para confirmar el cambio de la sucursal el cambio de la dirección Simplemente tienes que darle aquí y aceptar el término de esto y le vas a dar aquí para completar esto Y bueno eso sería todo Si este vídeo te ayudó comenta y suscríbete